¿Qué es el ciclo agrícola de invierno? Lo único que nosotros estamos viendo es que ahorita los esquemas de agricultura por contrato que están dando, específicamente con grupo modelo, requiere de atención inmediata por parte del gobierno del estado para evitar que existan abusos contra los productores que se animen a entablar un esquema de agricultura por contrato, ya que en ocasiones cuando se tiene la cosecha, se le comenta al productor que las condiciones de su producto, que por cierto fue asesorado por la misma compañía, no tiene la calidad que se requiere para que sea ingresada a esta compañía. Yo creo que es un esquema que tiene mucho potencial, sin embargo requiere de mucho acompañamiento por parte de la autoridad estatal para que la reconversión productiva esté debidamente cuidada y que los productores de cebada se sigan acrecentando y venga a quitarle presión a los cultivos tradicionales como es el frijol y el maíz. ¿Ha representado eso pérdidas en esquemas anteriores, esas medidas impuestas por la empresa? Lo que sucede es que en ocasiones cae en desánimo el productor, hay que decir que es un cultivo rentable, un cultivo que requiere de menos inversión y de menos cuidado, lo digo entrecomillado, sin embargo en ocasiones lo que existe es desánimo por lo requisitoso que es en ocasiones ingresar su producto a los centros de acopio por parte del grupo modelo. Decir que en ocasiones no están habilitados en tiempo, que si tienen que pagar muchos fletes y que los tiempos de espera para que descarguen estos en sus bodegas a veces son de dos o de tres días. Afortunadamente poco a poco ha venido mejorando esta condición, sin embargo nosotros esperamos que ahora en este nuevo ciclo, en este nuevo año, el gobierno del estado pudiese en este caso meterse más a fondo para evitar precisamente que exista desánimo en los productores y que este tema de la reconversión productiva sea algo verdaderamente rentable.